Interesantes, y sobre todo también con artistas bolivianos que también no prometen mucho. ¿Cómo estás? Estoy con Drop D, señoras y señores, un artista boliviano, residente en los Estados Unidos. Hermano, bienvenido a Potosí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a Potosí, Nésima y Punto. Fabricio, muchísimas gracias por tenerme. Estoy muy feliz de acompañarlos. Como tú bien lo decías, soy Drop D. Y un gran saludo a toda la gente ahí de Potosí. Un gran cariño. Claro que sí, hermano. Obviamente, un artista. ¿Desde qué tiempo ya eres un artista urbano en este caso? Exactamente, sí. Estamos con este proyecto desde el principio del año. Queríamos hacerlo por la pandemia, a modo de alegrar a la gente, cambiar los ánimos de la gente, dándole muy duro y feliz, feliz de acompañarlos. Definitivamente, empezar es un poco difícil, pero no imposible. ¿Cuáles son ya las canciones que vamos a presentar ahora y cuáles son los próximos proyectos que tú tienes? Bueno, sí, dándole duro de nuevo a la música. Este año he soltado más de 17 canciones. La última canción que solté se llama Inconveniente. Espero la disfruten. Es del género urbano, del reggaetón. Tengo, creo, mi propio estilo. Es un poco mezclado con el rock. Espero que les guste mucho. Y tenemos muchísimas canciones más listas para soltarlas. Quiero soltar un disco de cinco canciones en febrero. Así que, nada, dándole, dándole duro. Definitivamente, es muy importante tener en cuenta que tenemos artistas bolivianos que también están rompiendo en otro lugar. Para todas las fanáticas de Drop D o que quieran conocer el trabajo tuyo, ¿dónde te pueden ubicar? En las redes sociales, obviamente, ¿no? Por favor. Sí, por favor, mi gente. Estoy en todas las redes sociales. Ahí con Fabricio, contigo. Ya somos amigos. Búsquenme como Drop D, Baby. Drop D, Baby. Estoy en Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, lo que ustedes tengan. Y todas mis canciones las pueden encontrar como Drop D, Mi Destino, en todas las plataformas digitales, Spotify, YouTube, lo que ustedes tengan. Ahí estoy. Claro que sí. Haz la invitación también para que sigan en YouTube, porque también ahí estamos viendo también tu canción, ¿verdad? Exacto. En YouTube, por favor, mi gente. Estamos creciendo muchísimo. De a poco, pero con grandes logros. Gracias al apoyo de todos ustedes. Claro que sí. El saludo para toda la gente que te escucha en Potosí y toda la gente de Bolivia, que también yo pienso que también extrañas la patria nuestra, ¿no? Muchísimo. Ya, ya toca ir, ya toca ir a visitar. Este, estuve en Potosí hace tres años, me encantó. Quiero muchísimo a la gente de Potosí y, no, la comida, la familia, a los amigos, se extraña muchísimo. Definitivamente. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar la canción Inconveniente. Presenta la canción Inconveniente, hermano. Y obviamente ya hemos escuchado a Drop D, que también nos está acompañando. Presenta la canción Drop D, señores y señores. Danny Reyes, desde California, de los Estados Unidos, para Potosí. Se viene la canción Inconveniente, presentada por Drop D. Un gran cariño para ustedes, mi gente. Soy Drop D. Apoyen al talento boliviano y disfruten la canción Inconveniente. Un gran abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, señores y señores. Entonces, escuchamos Inconveniente.